¿Puedo comer una galleta? No. ¿Qué tal una hamburguesa? No. ¿Entonces una pizza? No. ¿Y una malteada? No, 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 no. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? No. 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 ¿Puedo comer? No, 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 no. ¿Puedo comer pastel? No. Tomo leche, un poco de azúcar en la licuadora y... No, no, no. Entonces un pan, un poco de jamón, una de queso. No, 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 no. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer uno? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No, 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 no. Ma, ma, ma. Tam, tam, tam. Dame, dame, dame. Yomi, yomi, yom. Levantarse temprano, tomar una ducha, ir a la escuela horas y horas, subir al autobús y nunca pelear, tomar mis lecciones, mi habitación limpiar. Hacer la tarea, escribir a veces, guardar mis juguetes y obedecer. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No, 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 no. ¿Y espinacas puedo comer? Mami, me siento mal, con mucha fiebre quiero llorar. No te preocupes, mami está aquí, para cuidarte y verte dormir. Si tienes fiebre, lo puedo ver. En la camita debes estar. Esto en la frente te ayudará. Gracias, papito, no voy a llorar. Veré tu garganta, abre muy bien No te preocupes, aquí está mamá Gracias mamita, valiente es Me siento a salvo con su protección Mírame mami, me siento bien Con sus cuidados vuelvo a jugar Eres valiente, sabes luchar Siempre unidos vamos a estar Hola chicos, ¿quieren escuchar sobre los tres pequeños gatitos? Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se perdió Perdieron los guantes, son traviesos, el pay no comerán Miau, miau, no comeremos pay Tres gatitos hallaron sus guantes y llamaron a mamá Oh mamá, feliz estoy, mi guante apareció Los encontraron, qué lindos son, podrán comer el pay Miau, miau, comeremos pay Tres gatitos usaron sus guantes para probar el pay Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se manchó Los ensuciaron, son traviesos, no sé qué va a pasar Miau, miau, mi guante se ensució Tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar Oh mamá, ya estoy feliz, mi guante limpio está Están tan limpios, qué buenos son, la rata apareció Miau, 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 la rata apareció Hola chicos, vamos a ver a los cinco patitos Cinco patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Su madre dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro la quisieron escuchar Cuatro patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Su madre dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres la quisieron escuchar Tres patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Su madre dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres la quisieron escuchar Dos patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Dos patitos fueron a nadar Su madre dijo cuac, cuac, cuac Y solo uno la quiso escuchar Un patito fue a nadar Por la montaña y más allá Por la montaña y más allá Su madre dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco decidieron regresar Nos vemos pronto Hola chicos Vamos a cantar la canción Del tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Amores Tiburón, papá Tiburón, papá Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón A cazar, a cazar, a cazar A escapar, a escapar A salvo estoy, a salvo estoy A salvo estoy, a salvo estoy Es el fin, es el fin, es el fin, es el fin ¿No fue divertido? ¡Adiós! ¡Hola chicos! ¡Es hora de bañarse! ¡Hora de bañar! ¡Pero me mojaré! ¡Y limpio quedarás! ¡Pero ayer ya me bañé muy bien! ¡Qué bien, pero diario lo tienes que hacer! Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón A tallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón Tu brazo a lavar Es mucho jabón Tranquilo, hay que estar El agua alcanzará también Con poca limpio quedarás Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón A tallar, a tallar, a tallar, a tallar Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón Ahora la cabeza ¿Y pronto secará? ¿Y pronto secará? Sí, y así lo haremos Una toalla limpia ayudará Brotando seco quedarás Como un niño nuevo te dejará Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Y a tallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón ¿No fue divertido? Ahora ya te puedes ir a la escuela ¡Adiós! Hola chicos ¿Ustedes saben por qué amo tanto los globos? Déjenme decirles Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con mis globos Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con ellos Forma de corazón tienen O alargados están O vuelan por el aire Y siempre contra el viento van Algunos se aplastan O manchados están O manchados están Y son tan flexibles Forma les vamos a dar Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con mis globos Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con ellos Soltando los globos Nos llevan a volar Volando entre las nubes El cielo voy a disfrutar También en mi cumpleaños En el mejor lugar En el mejor lugar Invito a mis amigos Que vengan a jugar Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con mis globos Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con ellos ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dar un paseo Por la granja del viejo McDonald McDonald El viejo McDonald McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía cerdos I-A-I-A-O Con un oinka aquí, con un oinka allá Oinka aquí, oinka allá Oinka en todos lados El viejo McDonald El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía patos I-A-I-A-O Con un oinka aquí, con un oinka allá Oinka aquí, oinka allá Oinka aquí, oinka allá Oinka en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía caballos I-A-I-A-O Con un oinka aquí, con un oinka allá Oinka aquí, oinka allá Oinka aquí, oinka allá Oinka en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía ovejas I-A-I-A-O Con un ve aquí, con un ve allá Ve aquí, ve allá, ve en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía pollos I-A-I-A-O Con un chica aquí, con un chica allá Chica aquí, chica allá, chica en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía pavos I-A-I-A-O Con un gordo aquí, con un gordo allá Gordo aquí, gordo allá Gordo, 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 gordo El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O 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 I-A-I-A I-A-I-A-I-A I-A-I-A-I-A I-A-I-A-I-A-I-A I-A-I-A-I-A-I-A-I-A Aprendamos cómo prepararnos por la mañana con Bob el Tren Nuestros dientes lavamos así Lavamos así, lavamos así Nuestros dientes lavamos así Temprano en la mañana Nuestra cara lavamos así Lavamos así, lavamos así Nuestra cara lavamos así Temprano en la mañana El cabello peinamos así Peinamos así, peinamos así El cabello peinamos así Temprano en la mañana Nos ponemos la ropa así La ropa así, la ropa así Nos ponemos la ropa así Temprano en la mañana A la escuela nos vamos así Nos vamos así, nos vamos así A la escuela nos vamos así Temprano en la mañana Adiós Hola chicos ¿Saben por qué es importante Lavarse las manos? ¿Por qué Bob? Para estar libre de gérmenes ¡Por eso! Cuando vienes de un partido de béisbol Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando Tallando y tallando Haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar Es hora del almuerzo Es hora del almuerzo Es hora del almuerzo ¿Se lavaron las manos? Lo haré ahora mismo Bob ¡Perfecto! Antes de la cena y después de comer Recuerda tus manos lavar Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando Tallando y tallando Haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar Veo que estás saliendo del baño ¿Lavaste tus manos? Claro que lo hice Bob ¡Excelente! Cuando vas al baño Y jalas la cadena Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando Haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar Me encanta jugar con mi perrito Pero... Lo sé Bob Debemos lavarnos las manos después Cuando juegas con tu mascota Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando Haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar ¡Achú! Bob, estás resfriado Deberías lavar tus manos Para no contagiarte Si entre tus amigos Alguien se siente enfermo Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando Haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar Me siento a salvo ahora Nosotros también, Bob Nos vemos pronto chicos Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rezadito Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rezadito La mejor eres tú Sí, sí, sí Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rezadito La mejor eres tú Sí, sí, sí Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rezadito La mejor eres tú Sí, sí, sí ¿Te sientes solo? Entonces necesitas la canción de la amistad A veces me siento triste y solo Con aburrimiento en mi interior Salgo a pasear con mis mejores amigos Así es como yo me siento mejor Amigos, amigos, mis mejores amigos Me gusta estar con mis mejores amigos Me gusta estar con mis mejores amigos A veces la escuela es una faena No consigo ver ninguna cosa buena Salgo a pasear con mis mejores amigos Así es como yo me siento mejor Amigos, amigos, mis mejores amigos Me gusta estar con mis mejores amigos Me gusta estar con mis mejores amigos Así es como yo me siento mejor Amigos, amigos, mis mejores amigos Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Todo el mundo a remar Vamos a remar En una barquita Rápido, 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 rápido En una barquita Vamos a remar En una barquita Rápido, 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 rápido En una barquita En una barquita vamos a remar Si tú ves un cocodrilo Si tú ves un cocodrilo Te vas a asustar En una barquita Vamos a remar Si tú ves un cocodrilo Te vas a asustar Vamos a remar Vamos a remar En una barquita En una barquita Vamos a remar En una barquita Rápido, 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 rápido en una barquita ¡Uy! ¡Esto cansa mucho! ¡Nos vemos pronto! Había diez en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepo! ¡No quepo! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Nueve! ¡Nueve! Había nueve en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepo! ¡No quepo! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Había ocho en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepo! ¡No quepo! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Había siete en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Seis, seis Había seis en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Cinco, cinco Había cinco en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Cuatro, cuatro Había cuatro en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Tres, tres Había tres en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Dos, dos Había dos en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Uno, uno Había uno en la cama y el más pequeño exclamó Buenas noches Voy a la montaña y también voy al mar Cruzo un desierto donde iré a parar Yo sigo viajando, no me detendré Más lento, más rápido ya llegaré Viajar, viajar, viajar Como el tren muy lejos viajar Y con lluvia, viento, nieve Viajar, viajar, viajar Si te sientes mal recuerda que Hoy es un buen día para empezar Mañana amanecerá y un nuevo día brillará Ahora está oscuro pero pronto verás Que todo a tu lado se iluminará Yo sigo viajando, no me detendré Más lento, más rápido ya llegaré Viajar, viajar, viajar Como el tren muy lejos llegar Y con lluvia, viento, nieve Viajar, viajar, viajar ¿De qué tenemos miedo? De lo desconocido Pero recuerda Lo que no conocemos hoy Mañana nos será familiar Paisajes que ver Siento el viento soplar Allí donde voy Cosas que disfrutar Por un sitio nuevo No me asustaré Con una sonrisa Lo conoceré Viajar, viajar, viajar Como el tren muy lejos viajar Y con lluvia, viento, nieve Viajar, viajar, viajar Nunca dejes que el miedo te frene Recuerda lo que has aprendido Con Bob el Tren ¿Conoces el alfabeto y los animales en inglés? ¡Cántala con Bob el Tren! ¡Conoces el alfabeto y los animales en inglés! Verde y grande es el caimán B, 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 Butterfly, linda como una reina, la mariposa, sí, 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 Caterpillar, oh, qué lento va, la oruga, D, 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 Dog, míralo saltar, el perro. I, 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 Elephant, su trompa muy larga es el elefante, F, 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 Frog, su gran lengua puede sacar la rana, G, 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 Giraffe, tan alta que no se ve la jirafa, H, 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 I, P, Butterfly, Al río va a descansar el hipopótamo. Ay, 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 iguana, parece dinosaurio, la iguana, J, 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 Jaguar, tiene mil manchas y más, el jaguar, K, 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 Kangaroo, no para de saltar el canguro, L, 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 Lion, el rey de la selva es el león. M, 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 Monkey, siempre derrama en rama el mono, N, 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 Mute, cuidado va a estornudar un tritón. Oh, 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 octopus, con sus ocho brazos, el pulpo, pi, 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 penguin, le gusta caminar, el pingüino. Q, 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 quail, sus huevitos quiere cuidar, la codorniz, R, 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 Rhinoceros, un cuerno y nada más, el rinoceronte, S, 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 Starfish. Vive en un hermoso lugar, la estrella de mar, ti, 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 tiger, sueño, parece tener, el tigre. U, 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 Uriel, que cuerno tan especial, el Urial. V, 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 Vulture, muy alto puede volar, el buitre. W, 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 Walrus, largo sus dientes, son la morsa, X, 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 Ray, Fish, casi transparente, es el pez rayos X. Y, 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 Yak, creo que tiene frío, el Yak, Z, 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 Zebra, parece un caballo con rayas, la cebra. Esos fueron los animales y letras en inglés. ¿Te gustó? Entonces vuelve pronto con Bob el Tren. ¡Hola niños! ¿Quieren dar un paseo de colores? ¡Pues arriba! Amarillo, amarillo, me gusta el sol, amarillo, amarillo, me gusta el sol. Morado, morado, me gustan las uvas, morado, morado, me gustan las uvas. Asur, azul, azul, me gustan las uvas, azul, 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 me gustan las uvas. Blanco, blanco, me gustan las nubes, blanco, blanco, me gustan las uvas. Vamos a subir al tren de colores, veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores, vamos a pasear Verde, verde, mira los árboles Verde, verde, mira los árboles Rojo, rojo, mira las flores Anaranjado, anaranjado, mira la casa Anaranjado, anaranjado, mira la casa Rosado, rosado, mira la puerta Rosado, rosado, mira la puerta Vamos a subir al tren de colores, veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores, vamos a pasear Espero que hayas disfrutado el paseo de colores, nos vemos pronto Hola chicos, ¿conocéis a la familia de Bob el tren? Este es el primer dedo, es papá tren Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es mamá tren Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es hermano tren Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es hermana tren Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es el bebé tren Bebé dedo, bebé dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿No ha sido divertido? Vamos a contar los dedos una vez más Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es mamá tren Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es hermano tren Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es hermana tren Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es bebé tren Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿No ha sido divertido? Nos vemos el próximo día Chicos, ¿sabéis lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Espero que se ponga bueno pronto! ¡Hola chicos! ¿Queréis conocer a Miss Polly y a su muñequita con Bob el tren? La muñeca de Miss Polly estaba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita Llegó el doctor muy serio y con su maletita Y tocó toc 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 en la puerta puertita Miró muy preocupado a la pobre muñequita Y dijo a Miss Polly a la cama camita Le recetó un jarabe y una pil, pil, lorita Vendré muy tempranito mañana, mañanita Miss Polly dio cariño a su muñequita Apagó la luz y le cubrió con una mantita El doctor llegó temprano y le dijo así Tu muñeca está muy bien y será muy feliz Tu muñeca está muy bien y será muy feliz Hay que ver cómo quiere Miss Polly a su muñequita ¡Hola! Soy Bob el tren ¿Quieres vivir una aventura espacial? ¡Sí! Planetas muchos hay y Bob te va a guiar Es hora de jugar en un tren espacial Planetas muchos hay y Bob te va a guiar Es hora de jugar en un tren espacial Mercurio ya se ve y muy caliente está Es muy cercano al sol, no me quiero quemar Conmigo estás muy bien, pues nada va a pasar Nos vamos a broncear al frente y por atrás Ya Venus puedes ver y muchas nubes hay ¿Habrá alguien allí? ¡Vamos a preguntar! Hola, ¿hay alguien allí? Pues me parece a mí que nadie vive allí Vamos a continuar en el tren espacial ¿Qué es esa bola azul? ¡Esa es nuestra tierra! Mira qué lindo el mar Qué frío va a nevar Se vive aquí muy bien Y puedes respirar No te vas a quemar Tampoco congelar ¿Ahora qué vendrá? ¡Es el planeta rojo! Nos vamos a acercar Pues debe ser hermoso Cuarto planeta es Vamos en la mitad ¿Cómo se llamará? ¡Se llama Marte! Júpiter llega ya Enorme como ves El más grande es De todos los que verás Un punto rojo hay Y muchas lunas más ¡El viaje sigue ya! ¡En el tren espacial! Planetas muchos hay Y Bob te va a guiar Es hora de jugar En un tren espacial Oh qué bonito es Un gran anillo hay Saturno creo es Lo vamos a rodear Muchos anillos son De hielo como ves Quizá vivir aquí Me haría muy feliz Urano ya está aquí Con tono verde azul Pero nada verás La culpa es del gas Hola ¿Qué escondes allí? Neptuno viene ahí Es un gigante azul Hay hielo por doquier Y algo de agua también Nuestros planetas son Esos que viste ya Hay mucho más que ver Si vuelves a pasear Planetas muchos hay Y Bob te va a guiar Es hora de jugar En un tren espacial ¿Te gustó? Vuelve pronto a pasear Con Bob el tren Hola Soy Bob el tren Oh Mira todos esos números Vamos a jugar Vamos a jugar con ellos Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Nueve Y diez Oh qué divertido Otra vez ¡Vamos! Me encanta jugar con números Ven conmigo Canta conmigo Y baila la canción De los números ¿Te gustó? Regresa pronto A jugar con Bob el tren Hey chicos Vamos a bailar Un Dos A tomar mis zapatos Tres Cuatro A la puerta llamo Cinco Seis Recojo palitos Siete Ocho Ya no lo recojo Nueve Diez Vamos otra vez Aún hay más Once Doce Caba y recoge Trece Catorce Vamos que no encoge Quince Dieciséis Ya lo sabéis Diecisiete Dieciocho Casi está el bizcocho Diecinueve Veintes Ya me lo comí Repetimos Uno Dos A tomar mis zapatos Tres Cuatro A la puerta llamo Cinco Seis Recojo palitos Siete Ocho Ya no lo recojo Nueve Diez Vamos otra vez Vamos otra vez Once Doce Caba y recoge Trece Catorce Vamos que no encoge Quince Dieciséis Ya lo sabéis Diecisiete Dieciocho Casi está el bizcocho Diecinueve Veinte Ya me lo comí Ya me lo comí Dos A tomar mis zapatos Tres Cuatro A la puerta llamo Cinco Seis Recojo palitos Siete Ocho Ya no lo recojo Nueve Diez Vamos otra vez Once Doce Caba y recoge Trece Catorce Vamos que no encoge Quince Dieciséis Ya lo sabéis Diecisiete Dieciocho Casi está el bizcocho Diecinueve Veinte Ya me lo comí ¿Os habéis divertido? Nos vemos pronto ¿Quieres pasear y contar números con Bob el tren? ¡Sí! ¡Ok! ¡Todos a bordo! Uno Un patito Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Un patito Dos 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 bolas rojas Boing, boing, boing Boing, boing, boing Dos bolas rojas Tres Son tres relojes Tac, tic, tac Tac, tic, tac Son tres relojes Cuatro Cuatro campanas Cuatro campanas Don, ding, don Don, ding, don Cuatro campanas Cinco Son cinco carros Bip, bip, bip Bip, bip, bip Son cinco carros Seis Los árboles son seis Seis, seis, seis Seis, seis, seis Los árboles son seis Siete Siete perros bravos Guau, guau, guau Guau, guau, guau Siete perros bravos Ocho Son ocho tambores Pum, pum, pum Pum, pum, pum Son ocho tambores Nueve Los teléfonos son nueve Ring, ring, ring Ring, ring, ring Los teléfonos son nueve Diez Diez lindos globos Pop, pop, pop Pop, pop, pop Diez lindos globos ¿Acaso no fue divertido? Hagámoslo de nuevo ¡Sí! Uno Un patito Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Un patito Dos Dos bolas rojas Boing, boing, boing Boing, boing, boing Dos bolas rojas Tres Son tres relojes Tac, tic, tac Tac, tic, tac Son tres relojes Cuatro Cuatro campanas Don, ding, dong Don, ding, dong Cuatro campanas Cinco Son cinco carros Son cinco carros Seis Los árboles son seis Seis, seis, seis Seis, seis, seis Los árboles son seis Siete Siete perros bravos Ocho Son ocho tambores Pum, pum, pum Pum, pum, pum Son ocho tambores Nueve Los teléfonos son nueve Ring, ring, ring Ring, ring, ring Los teléfonos son nueve Diez Diez lindos globos Pop, pop, pop Pop, pop, pop Diez lindos globos ¡Qué divertido! Regresa cuando quieras a contar y pasear con Bob el Tren Vamos a conocer a esos monos tan divertidos Con Bob el Tren Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Un monito saltando en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá Esos monos a la cama ya ¿Verdad que ha sido divertido? ¡Nos vemos pronto!